¡Buenos días, mundo! Hoy, 4 de noviembre, Dios quiere deciros lo siguiente. Lo que más teméis es lo que más os atormenta. El temor lo atraerá hacia vosotros como a un imán. Así que mucho ojo con el miedo, ¿eh? Bueno, ya sabéis, si os gustan estos mensajes, dedo hacia arriba y campanita, suscripción y todo esto. Muchas gracias por compartir y por estar ahí. ¡Qué idea!